Félix Rodríguez, con potencia en el brazo en lanzar y en la mecánica de juego. Por sus condiciones y posibilidades, los especialistas del cuerpo técnico de los elefantes, Renberto Rosel y Emilio Chaviano, implementan con él un trabajo de forma planificada con circuitos de bateo y ejercicios específicos, de forma que le permitan realizar ajustes técnicos en la aceleración de los swingmen. Uno de los talentos que nosotros tenemos es Félix, y creo que está interiorizando todo lo que se le está diciendo cada día, cada juego en este momento. Específicamente, sobre todo en la mecánica de bateo, ajustar su forma de swing y la incorporación de algunos ejercicios específicos, como digo, también guiados por el profesor Renberto, elementos técnicos que lo ayuden al mejoramiento de esas dificultades que tenía, sobre todo con el lanzamiento rompiente y algunos ejercicios que hemos aplicado y eso. ¿Se ve la mejoría? Sí, ya se está anotando y tenemos confianza que va a ser superior, porque preparado para eso estamos. Fruto de esa labor, en la Serie 60, el joven experimenta mejoría. Tiene un averaje de 324, con 10 carreras impulsadas, 2 honrones y uno congelado. Félix nos comenta sobre su ascenso experimentado. Al principio eso como que molesta un poco, ¿no? Que está a las puertas de hacer el grado aquí por Cuba y que al final te den fuera, psicológicamente un poco te afecta, ¿no? Pero aquí con los psicólogos, los entrenadores, los compañeros me dieron la confianza y el ánimo para seguir adelante. Estamos trabajando ahí con Renberto Rosel, profesor, en los aspectos ahí que tengo problemas y hasta ahora el resultado va mejorando. Hemos trabajado también ahí en ese último strike, la deficiencia en todo strike, tratar de pegarle a la bola y ya, y confiar más en mí que tengo la calidad de paz. Félix, desde su debut en la Serie Nacional 2015-2016 hasta fecha, tiene un promedio ofensivo de 269, fruto de 101 Higgs. Por sus condiciones físicas y amor al béisbol y posibilidades de escalar a planos y meros, el cuerpo y dirección de los elefantes, con sus especialistas, potencia un trabajo diferenciado con él. Esta experiencia forma parte del estilo de trabajo de la dirección de los elefantes. Nosotros, desde que comenzamos este proyecto de trabajo, sobre todo en el área de la ofensiva, después que detectamos que era uno de los principales valuantes del equipo, hemos hecho un trabajo general y en particular con algunos atletas, explotando sus posibilidades. En este caso está Félix, un bateador de bateo de fuerza, tiene buen contacto, es un bateador de la mano contraria, tiene muy buena aceleración y, en específico, hemos hecho un trabajo con el referente a los lances, sobre todo en conteos terminales, que es lo que más le está afectando a él, un trabajo individualizado también con el tema de la zona de bateo, hacia donde debe ir dirigida, concentrar la mayor parte de las conexiones, y bueno, esto lo conjugamos también con el trabajo de Ignacio, muy importante, relacionado, con ejercicio muy relacionado con la ofensiva, es decir, con este caso, con el bateo. Los resultados de los paquidermos en la Serie 60, que los colocan entre los mejores del país en este departamento, es fruto de la implementación de estrategias y proyecciones de trabajo participativas. Deportiva Primitivo González, Notizurro. Dale.